Ahí tenemos una nota en Infobae con los estrenos más esperados que es una manera de disimular que estos son los animes que quiero ver yo. Sí, es una manera de disimular de los paños tienen copyright. Sí. Porque lamentablemente hoy fui obligada a que, che, viene Juaco, vamos a hablar de anime. Hoy viene Lucas. Lucas me dijo que quiere hablar de anime porque estamos haciendo un revival. Fue Lucas, yo no te dije nada. A mí Lucas me dijo voy a hablar de anime, ¿querés hablar de anime? Sí, fue Lucas. Fue 100% de Lucas. Lucas Rivalola extraña mucho más de anime, entonces vamos a hacer una especie de recap. Es verdad, yo también. Yo solamente lo miraba. Una especie de recap de lo que se viene en el anime, top 3 de lo que se viene para la próxima temporada. Top 3 según el señor Lucas Rivalola de lo que se viene en la próxima temporada y tal vez un top 2 o top 3 dependiendo del tiempo de lo que se fue. O se está yendo. O se está yendo. Arranquemos con lo que se viene. Arranquemos con lo que se viene. Hay uno que yo sé que a vos te llama mucho la atención que es Kaiju número 8. Yo he visto el tráiler. Me llama también la atención. Yo no soy muy del shonen. Esto tiene pinta de medio... Nada, no pasó nada. No pasó nada. No pasó nada. Solo nos reímos cómplicemente. Esto tiene pinta también de medio seinen barra shonen. Está ahí. Es un muchacho que limpia el desastre que queda después de la batalla de los Kaijus hasta que él por alguna razón se transforma en un Kaiju él mismo y lo empiezan a perseguir. Hay organizaciones secretas. Es muy anime eso. Y yo con el Kaiju tengo el Kaiju género. Kaiju tengo una relación medio rara. O sea, a mí me gusta el anime de Gritman, por ejemplo. Dino Zenón. Dino Zenón y, bueno, y Gritman el anime. SS, SS, Gritman. Pero si los ves no son tan Kaijus como lo que por ahí plantea ser Kaiju número 8. No lo sé porque no estoy familiarizado con el manga. Sé que es un manga muy popular. Sí. Y es uno de los estrenos más esperados. Tuvo sus momentos donde les fue muy bien y después les fue medio como... Creo que arrancó mal y después en un momento repuntó. Tuvo como medias cosas particulares Kaiju número 8. También tuvo un lanzamiento en Argentina bastante polémico de por medio. Pero para mí es un anime de esos que si sienten un poco de ausencia de seinen barra shonen. Que está ahí en el límite interesante. Sí, ese que está en el borde de los doy no sabés dónde... Que un poquito más, digamos, un shonen un poco más apuntado al público adulto. Para mí Kaiju número 8 es uno de los que tienen que ver, sin duda. Sí, yo... Vamos a ver de puta madre. Sí, aparte se ve lindo. Yo, uno de los que sí estoy esperando con muchas ganas, Blue Archive The Animation. Blue Archive... ¿Por qué lo estás esperando? Porque Blue Archive es un gacha. Ah, sí, ahí tenemos una nota en Infobae con los estrenos más esperados. Que es una manera de disimular que estos son los animes que quiero ver yo. Sí, es una manera de disimular de los paños tienen copyright. También. Blue Archive The Animation. Porque Blue Archive es un juego, es un gacha. Yo he caído en esa. Un gacha de Nexon. Nunca salen bien los animes de gacha. Ni el de Ark Nights. No lo entiende. No, no, ya sé. Pero le tengo fe a Blue Archive The Animation porque el principio de la historia de Blue Archive es muy ligero, muy chill y muy comedia. En ese sentido, hasta que Blue Archive tiene mucho olor, se toma mucho, muy en serio en un momento. Y ahí me perdió y yo lo dejé. Pero al principio, ah, tenemos deuda, bueno, vamos a robar un banco. Ah, traté sobre eso. El principio es eso. Las pibitas, así como las ves, se ponen medias así. Ey, me compró a mí igual ese inicio. Estoy, ya está, ya está, listo, listo. ¿Vos me decís que son waifus que salen a robar un banco porque tienen deudas? GTA waifu. Estoy. Es una escuela entera, son ellas cinco, solas, porque es un mundo post-apocalíptico, y la escuela tiene deudas con una gang de otras pibas que tampoco se le ven las caras porque son las Helmet Gang, usan todas casco y tienen una deuda con ellas y salen a robar un banco para pagar la deuda. Estoy. O sea, es genial. Sí, para mí tiene visto bueno, sí. Por eso me copa, por lo menos esta primera parte de la historia que se va a animar, tiene muy buenos personajes, tiene mi visto bueno. El otro que tiene mi visto bueno, sobre el cual no está basado en nada, es Jellyfish Can't Swim in the Night. Las medusas no pueden nadar en la noche. Tiene nombre de anime romántico. No, no es un anime romántico. Tiene, no, nombre de serie el Experimental Lane. No, por ser, meofalopa. Ojo. Tiene algo que ver con la tecnología, un poco. Ok. Es un anime de Dogakobo, Dogakobo New Game, Dogakobo el de la Onegai Muscle, el de las pesas, Dogakobo, Sing Yesterday for Me. Uf. Dogakobo cumple 50 años y este es el anime que están haciendo para celebrar sus 50 años, por lo cual tiene mucha expectativa encima. Y la premisa es medio interesante porque son un par de pibas, son todas artistas diferentes que se unen para crear un artista virtual de estos que... Tipo una VTuber o Hakune Miku. Tipo una VTuber, sí. Hay una que es artista dibujante, hay una que es música y se unen todas para crear un personaje y con esa idea explorar... El lema del anime tipo subtítulos es quiero encontrar lo que disfruto. Ok. Va a ser reexistencialista. Estoy. Eso. Necesito un poco de eso. Por eso las dosas no nadan de noche. Claro, me encanta el nombre. Cherryfish Can't Swim in the Night me parece fantástico. Por eso yo le tengo... Creo que de lo que es esta temporada de anime es al que más ganas le tengo. No solo porque sé que Dogakobo ha hecho varios de... Visualmente hacen maravillas. Visualmente espectáculo. Y incluso algunos de sus animes originales y sus adaptaciones son de mis animes favoritos. New Game Plus... New Game... New Game y New Game... No sé. El name skin del anime... Nunca le van a poner un 2. New Game Algo, sí. New Game 2. No, no se llama New Game 2. Eso es el problema. Son de mis favoritos. Dogakobo es un gran estudio. Me alegra que cumplan 50 años. No cualquier estudio de anime te puedo decir, che, cumplo 50 años. Y no cualquier anime... Un anime para celebrar 50 años tiene que estar bueno. Sí, sí, sí. Entonces le tengo todas las fichas ahí. Excelente. Y esto va a llegar para la nueva temporada. Por lo tanto, sin... Sí, ya se están estrenando todo. Entre esta semana y la que viene ya se empieza a estrenar todo. Termina y empieza a nosotros. Empieza. Y si no tenés ganas de verte algo nuevo porque te gusta que se acumulen capítulos pero querés ver algo de lo que ya pasó, que está bueno, Joaco Freire te tira un par de recomendaciones. Una que hice al principio de la temporada y que la vuelvo a repetir. Yo sé que Homero la estuvo viendo. Dungeon Meji o Delicious in Dungeons o Calabozos y Tragones. Es un gran nombre, Calabozos y Tragones. Es un gran nombre. Es un gran anime. En sus últimos episodios, ya que estuvieron saliendo, que está confirmada la segunda parte también que va a salir este año, se puso hasta medio turbia. Una serie que empezó como vamos a cocinar monstruos mientras intentamos salvar a nuestro party member que quedó ahí adentro del estómago de un dragón. Bueno. O sea, sus últimos dos episodios... Sí, tengo entendido que se puso muy turbio. Pero bien, ¿viste? A un nivel de que tengo que recomendarla. O sea, si ya me gustaba por la premisa básica de uy, qué ASMR, qué es esto, cómo cortan a los monstruitos, cómo los cocinan. Bueno, definitivamente ahora empezó el lore real de la serie, que ya me lo habían dicho los que habían leído el manga. Así que recomendadísimo. Otra, y muy por encima, porque es muy fácil de recomendar, confirmaron su segunda temporada y hasta dijeron que querían hacer seis, es Solo Leveling, que está basado en un manga shonen. Se nota cuando la historia detrás está basada en un manga y no en un manga. La verdad que Corea tiene una forma muy distinta de llevar al shonen, que a mí particularmente me gusta mucho. Sí, son más crudos, van más directo al problema. Los personajes, que a mí es algo que me gusta, tienen hasta upgrades de poder mucho más falopa, mucho más rápido. Es como, bueno, soy un cabo. No caigan aquí tres semanas. Exacto, no es Aitama haciendo 100 abdominales por día y siendo un pelado que mata todo de una piña, pero me gusta mucho cómo lo llevaron. Y la verdad que la animación y lo que hizo de One Pictures con Solo Leveling es, pero de lo mejor que he visto, tuve pesadillas con esa estatua que sonríe con cara de malo durante toda la temporada, así que no lo puedo dejar de recomendar. Y la última recomendación que voy a hacer, que es una recomendación personal para cerrar esta parte, que está estrenando en realidad su tercera temporada en esta season, es Classroom of the Elite. Creo que ya he hablado de esto acá o por lo menos lo he mencionado. Que es una de esas series psicológicas estilo Death Note, en donde tenés a varios personajes que están intentando superar mentalmente el otro. También podría ser Kakegurui, ¿no? En el caso de Kakegurui es directamente con el póker. Porque esto trata sobre una academia de gente superdotada en donde van a preparar a los próximos líderes del mundo, o a la elite del mundo. Y a través de distintas pruebas y de lo que claramente no es un secundario normal, tenemos un montón de personajes súper inteligentes y súper copados que están todo el tiempo intentando pisarse, muchos compasados muy turbios, y cada capítulo tiene como un cliffhanger que ni siquiera te lo van a explicar en el próximo capítulo y capaz que suceda recién en la tercera temporada. Pero cuando todo se empieza a conectar, Classroom of the Elite es una bomba, pero es un anime psicológico. Es un anime donde vamos a estar en un colegio, va a haber algún festival de deportes, se van a hablar mal en un callejón. No esperes piñas, no esperes... No, sí, como los muchachos de Shift Up, vas a ver mucho inflador y mucha cosa ahí... Mucho nique. Sí, mucho nique. Pero fuera de eso, la verdad que recomendadísimo, y es uno de los, me gusta decirles así, animes psicológicos, es uno de los mejores animes psicológicos que he visto en mucho tiempo. Te hace la psicológica el anime. Literal, literal. Así que Classroom of the Elite va como trompada, estrenando su tercera temporada, y como dije antes, Dungeon, Meji y Solo Leveling también. Si quieren una recomendación rápida, vean Mashle, Magic and Muscles, que también salió una nota... Todo para decir que le gusta Mashle. No, Mashle, me encanta. Sí, sé que te encanta. Y una nota de opinión en infobae.com barra malditos-nerds que pueden ir a leer, pero es de los mejores shonens de comedia que he visto en mucho tiempo. Perdón, en el chat me dice Kakigurui sobrevalorado. No caigas en la de discutir con el chat porque no termina más. No termina más. Sí.